Que estas ofrendas honren al que se fue, y fije en el recuerdo al que se quedó. Ya comienza Voces de un País Hola a todos, bienvenidos a Voces de un País El podcast que narra los mitos, las leyendas y las historias que a ti te gustan Espero y el día de hoy sea entre sábado 31 y domingo 1 de noviembre Me parece que ya estamos en la celebración misma, en su punto, en su clímax del día de muertos Aunque temo decir que esta celebración tendrá algunos cambios drásticos Y la razón principal es la pandemia Hoy los pantiones se encuentran cerrados, las ventas han sido muy bajas Y espero de todo corazón que pronto nos podamos levantar Si todavía no me conoce, me presento Mi nombre es Ángel Salvador Y estaré durante estos 10 o 15 minutos contando una breve historia que seguramente no sabías El propósito de este podcast es rescatar nuestra historia Y compartirla con las nuevas generaciones Haciéndole la invitación, claro, a que comparta este bonito experimento De donde usted esté viendo Si usted me está escuchando en Facebook, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast Le hago la invitación a que nos siga Ya que esto me motiva a seguir subiendo más capítulos Y sin más, vamos a empezar Durante todo el transcurso de la semana pasada y esta semana Me he percatado que ya se encuentran vendiendo La flor de cempasúchil Los adornos para el día de muertos Las velas para las ofrendas Y lo mejor de esta fecha Ey glorioso El único y delicioso Pan de muerto Como curiosidad adicional de esta celebración Me gustaría decir que China es el principal productor de la flor de cempasúchil Aunque la flor de cempasúchil proviene de México En China es la principal fuente en donde más se exporta esta flor de cempasúchil Desafortunadamente en nuestro país El único uso que le damos es como adorno para el día de muertos Mientras en China se utiliza para colorantes, medicinas, medicamentos, entre muchas otras cosas más Todos estos adornos y materiales para la ofrenda Tienen un significado El día de hoy Como ya lo vieron en el título Hablaremos de la flor de cempasúchil Cempasúchil También llamada Tajete, cempasúchil, cempual, flor de muertos O clavel chino Es una de las flores de México donde se encuentra en estado silvestre Principalmente en el estado de México Chiapas, Morelos, Puebla, San Luis Potosí Sinaloa, Tlaxcala, Oaxaca, Jalisco y Veracruz Y en otros países de América Central Su nombre cempasúchil Significa flor de 20 pétalos Por sus raíces de la lengua náhuatl Sempoal Xochitl Cuenta la leyenda Que en Malinalco Cuando alguien moría Sus familiares adornaban la tumba Con pequeñas flores amarillas Llamadas Tona Xochitl Pues se creía que guardaban en sus pétalos El calor de los rayos del sol Los mexicas Adoptaron esta tradición Y con el paso del tiempo Transformaron la tona Xochitl Hasta que lograron juntar en una sola Una flor de 20 de aquellas flores Para tupir los altares de sus muertos Esta tradición Se mantiene hasta nuestros días Donde las flores de cempasúchil Son las protagonistas De nuestra fiesta de día de muertos La flor de cempasúchil También tiene una leyenda Detrás de estos hermosos pétalos Y que se relaciona Con el capítulo anterior Del podcast La máquina del tiempo Ya está preparada Ponte cómodo Que viajaremos una vez más Al México prehispánico Hace mucho tiempo Existían dos jóvenes De nombre Xochitl Y Huitzilín Estuvieron unidos por el amor Desde que eran muy pequeños Siempre compartieron risas Juegos Momentos E incluso Los paseos por el pueblo Todas las tardes Subían a una montaña Y con un ramo de flores Hacían una ofrenda a Tonatiuh El dios azteca del sol En ese sitio en particular Fue donde juraron amarse Por siempre Bajo cualquier circunstancia Incluso Hasta la muerte Un día La guerra llegó Y Huitzilín Como buen guerrero Tuvo que separarse De su amada Para defender Las tierras aztecas Después de un tiempo Xochitl Recibió la noticia De que su fiel Compañero y amigo Había muerto Hundida En un profundo dolor La bella mujer Pidió al dios Tonatiuh Que la librara De su sufrimiento Y la reuniera Con su amado El dios Agradecido Por las múltiples Ofrendas Que los jóvenes Llevaban a su montaña Decidió cumplir Con la petición Dejó que sus rayos Cayeran Sobre Xochitl Y en ese momento Su piel Comenzó A iluminarse La chica Se transformó En una flor De color amarillo Intenso Como el mismo sol Unos minutos después Un colibrí Se posó En el centro De la flor Al hacer contacto Con la palma Esta abrió Sus veinte pétalos Librando Un aroma Tan intenso Y hermoso Siguiendo La orden De Tonatiuh El amor De los dos jóvenes Aztecas Permanecerá Mientras haya Colibrís Y flores De Cempasuchen La tradición De decorar Las tumbas Y ofrendas Con esta flor Surgió En la época Prehispánica Y cuenta La leyenda Que sus pétalos Amarillos Guían a los muertos Durante su visita Al mundo De los vivos Ya que se dice Que contienen El color Y el aroma A fuego Del sol La flor De Cempasuchil Es el reflejo Es la identidad Que nosotros Tenemos Como mexicanos Y nuestro deber También Está en protegerla Y en no perderla Tenemos que pasarla De generación En generación Es por eso Y es muy importante Recordar Estas bonitas Leyendas Con mucho amor Desafortunadamente El tema De la globalización En un contexto Social Ha traído Cosas buenas Y cosas malas Por mencionar Algunas cosas buenas Puedo decir El desfile Que se hace Año con año En la ciudad De México Gracias a la película De James Bond Y de cosas malas Realmente me gustaría Mencionar A la película Coco Particularmente A la empresa De Disney Quien en el año 2013 Disney Quiso Patentar El nombre De día de muertos Para generar Mercancía Con este nombre Realmente Se hizo una Controversia Ese año Para recuperar Y hacer que esto No fuera posible Ya que Disney Es una empresa Vaya Y realmente Estaría tomando Control Sobre una de las Tradiciones Más importantes Como mexicanos Afortunadamente No se logró Disney Continuó Con sus planes Y se hizo La película Que conocemos Hoy en día Que es Coco Este es un reflejo De como el tema De la globalización También afecta Nuestras tradiciones Puedes interpretarlo Como algo bueno O como algo malo Y ahora Me gustaría Mencionar También Un punto Muy importante Sobre el tema De la pandemia Desafortunadamente Muchos negocios Que se dedican A la producción De la flor De cempasúchil No han logrado Las ventas De años pasados Y principalmente La causa Es por el tema De la pandemia Pido de tu apoyo Amigo Que me estás Escuchando Que por lo mínimo Puedas comprar Una flor De cempasúchil Que la puedas tener En tu casa De adorno Tú la puedes cuidar Tú la puedes regar E incluso Te puede llegar Un bonito colibrí Con esta pequeña Adquisición Estás ayudando A ese negocio Estás ayudando A que esa persona Pueda tener El dinero Para poder Alimentar A su familia Un día más Mucha gente Depende De estos negocios De estas tradiciones Que celebramos Y realmente Tenemos que apoyar A los negocios Pequeños De nuestra localidad Hasta aquí El podcast Del día de hoy Espero como siempre Te haya gustado Te dejo la reflexión Sobre el día de muertos Y espero Que tengas Una excelente Festividad Claro Quedándote en casa Y siguiendo Las medidas De prevención Del gobierno federal Mi nombre es Ángel Salvador Que tengas Un excelente día Y recuerda Que el que no conoce Su historia Se ve obligado A repetirla Nos sintonizamos Luego Los dioses Por el momento Están satisfechos Sintonizamos La próxima semana En voces De un país Gracias Por escucharnos ¡Gracias!